Para evitar sorpresas desagradables es muy importante que conozcamos la normativa sobre camper, furgón-vivienda, caravanas y autocaravanas, puesto que este tipo de vehículos nos concede una gran libertad para poder conocer entornos increíbles sin depender de nadie, pues llevamos a cuestas todo lo necesario. Distinguir entre estar acampado o estacionado es la clave para evitar una multa. Cuando estamos estacionados nos aplican las normativas nacionales sobre tráfico marcadas por la DGT. Si nuestro estacionamiento es correcto no nos pueden multar por dormir, cocinar o llevar a cabo otras actividades dentro de nuestra camper, caravana o autocaravana. Por otro lado, si estamos acampados nos aplicarán las normativas de cada comunidad autónoma, lo que implica que en ciertas ocasiones nos podrán multar si no nos encontramos en una zona específica para acampar. Debe quedar claro lo que puedes hacer y qué no puedes hacer estando estacionado. Entonces, estando estacionado puedes dormir o comer dentro del vehículo, pues es un espacio privado, abrir claraboyas del techo o elevar el techo siempre que no excedan el perímetro del vehículo. Por otro lado, estando estacionado no puedes colocar sillas, mesas u otros elementos fuera del vehículo, extender avances, toldos, ventanas, batientes o cualquier otro elemento que sobresalga del perímetro del vehículo. ¡Gracias!